Jonathan, eres tan intolerante. ¿Eres intolerante? ¿Y tú? ¿Eres intolerante al glifosato? ¿Eres intolerante a los transgénicos? ¿Y tú eres intolerante al aspartamo? ¿Eres intolerante a la soja? Sí. ¿Y eres intolerante al barium? ¿Y eres intolerante a la histamina? ¿Y eres intolerante a la lecitina de soja? Hola, estamos felices de finalmente poder hacer un vídeo. Bienvenidos a los Matrixers con el maravilloso, Jonathan. Y el atractivo, Shiva. Hoy tenemos un tema muy especial para ti. Y tenemos el tema, uno u otro conoce a Robert Monroe y descubrió algo en una de sus experiencias extracorporales. Y el tema es luz, ¿verdad? Después de todo, ha viajado por la inmensidad de los planos astrales y es uno de los grandes pioneros en lo que respecta a los viajes astrales. Y luego, un día, se encontró con una entidad con la que habló y con... la que habló sobre la creación de la Tierra. Y lo interesante es que esta entidad luego dijo, oh, la información que me diste contradice mi información y... te daré la información que tengo sobre la Tierra. Y ahí es donde se puso interesante, porque pudo registrar con esta información que la Tierra fue construida por un jardinero. Primero probé eso con dinosaurios para producirlo os. Luz es un término. Es un poco abstracto, por supuesto, porque realmente no sabes qué hacer con él. Pero en realidad puedes usar cualquier cosa para luz, energía, conciencia o amor. Así que puedes usar cualquier cosa para este término, luz. Y era importante para el jardinero construir un jardín que permitiera una alta producción de los. Y con este propósito creó los seres vivos para que estos seres vivos produjeran los. Y este luz que se produjo se derivó a través de los llamados oleoductos de luz. Las experiencias extracorporales entre nosotros pueden estar familiarizadas con estas tuberías de luz, a saber, estos túneles de luz. Sí, y así es como se transporta el luz. Quizás puedas imaginar que, estadísticamente hablando, una persona muere cada tres segundos todos los días. ¿Cuántas personas mueren allí en un día? Y en este sentido uno puede imaginar cuántos miles de almas están volando hacia la luz. y en el momento en que vuelan hacia la luz, se purifican, dicen, o limpiado o lo que sea. Recuerdan toda su vida y se arrepienten de muchas cosas que han hecho y quieren vivir una vida mucho mejor en la próxima vida. Y sí, y durante este proceso de purificación, la bofetada se extrae y se lleva a los planos astrales superiores a través de estos túneles de luz. ¿Quién podría no estar familiarizado con él todavía? Hicimos un vídeo sobre la trampa de luz. Estos son estos túneles de luz, estas son estas tuberías. Y así es como se transporta la energía que una persona ha acumulado a lo largo de su vida. Y como todos sabemos, se produce mucha energía. Y siempre se tiene cuidado de asegurar que se mantenga la dualidad, por ejemplo. Y eso genera mucha energía. Toda contienda, discordia, todo lo que se siembra genera energía. Sí. Y esta energía luz se usa o aplica en los niveles superiores. Y cuando Monroe, por supuesto, recibió esta información de la entidad, estuvo deprimido durante meses porque tenía una visión del mundo positiva o llena de luz, enérgica y amorosa, también de todo el plano astral, y luego de repente tuvo que darse cuenta de que él fue un poco algo mal juzgado. Y ya no tenía ganas de viajar astralmente. Sí. Durante mucho tiempo no produjo ninguna experiencia extracorpórea, hasta que en algún momento se dijo a sí mismo, bueno, no podemos hacer nada directamente con este luz. Y luego comparó este luz, que producen o absolutamente quieren tener, con una vaca que solo da leche. y la vaca en sí tampoco puede hacer nada con la leche. Luego explicó, sabemos por nuestros videos de disociación que esto no es cierto, con suerte. Muy bien, podemos hacer algo con esta energía. Y así ahorra energía. El luz también es conocido en el universo libre. Exactamente, se usa para muchísimas cosas y en todos los niveles posibles. Es decir, niveles de dimensión, se usa para muchas muchas cosas. Por ejemplo, para alimentar naves espaciales, para los seres de luz y sus ciudades de luz. Sí, la energía se usa para todo. Es como el dinero aquí. El dinero también es una forma de energía, excepto que nuestra energía es manifiesta. Y allá arriba no se manifiesta. Es energía y se comercia y se usa y utiliza masivamente. Y nosotros somos el planeta granja, por así decirlo, y somos las vacas. Lamento decirte esto, pero eres una vaca. Sí, te lo puedes imaginar así. Bueno, hay muchos planetas de la matriz. Ya hemos hablado de ellos en nuestro vídeo, tres salidas de la matriz, por ejemplo o en el vídeo, el mapa de la matriz. Hablamos sobre el hecho de que esto no se trata solo de la Tierra, que es un planeta de la matriz, sino que hay innumerables planetas de la matriz. Yo mismo he visto miles de estos planetas en mis viajes. Y todos estos planetas fueron construidos para ese mismo propósito. La vida en este planeta, el sistema en este planeta, se ha establecido precisamente para poder producir esta basura. Y como dice Shiva, luz en realidad se puede comparar simbólicamente con el dinero en nuestro planeta. Y aquí en nuestro planeta, todos trabajan para tener siempre suficiente dinero, para tener un techo sobre sus cabezas, para poder pagar comida y bebida y tal vez un viaje a un restaurante o al cine. Y todas las personas están trabajando para eso, para que sepan que sus necesidades básicas están cubiertas. Y es por eso que todas las personas de alguna manera siempre tratan de tener dinero para poder llegar a fin de mes. pero va más allá, porque en nuestro mundo también se malversa el dinero para el poder. Sí. Y ese también es el caso en otras dimensiones, es decir, con lo Oz, por ejemplo, también hay diferentes formas de lo Oz. El luz más puro, por ejemplo, ¿qué es el luz más puro? Por supuesto, eso es acción desinteresada, acción altruista. La mayor parte de la lujuria que realmente se produce es en el momento en que, por ejemplo, una madre se arrojaría frente a sus hijos para protegerlos y sacrificaría su propia vida. Lo sabes por las películas. El villano dispara al héroe con un arco y una flecha y su amante se lanza en el medio y ella recibe la flecha y esos son los momentos en los que realmente se libera lo más lujurioso. También se habla aquí de la llamada clarividencia de la muerte. ¿Alguna vez? ¿Has escuchado el término? No. La clarividencia de la muerte significa la persona que se está muriendo de repente cambia de mala persona a buena persona. perdona a todos porque ve venir la muerte y luego se arrepiente de lo que ha hecho en su vida y cosas así. Y ahí es donde comienza la purificación. Y esta purificación produce una cantidad increíblemente grande de los loos. Acabo de ver algo. Hay enormes fábricas de luj, las acabo de ver. Así que eso es lo que me vino a la mente. Hay enormes fábricas de piruletas. Sí. Y en esas fábricas de piruletas no sé por qué he visto esto ahora, pero tal vez así se pueda contar en este vídeo. son campamentos enormes y en estos campamentos se mantiene el loos y ni siquiera se usa realmente. Entonces, sí, se usa, se entrega y se vende y hay algo a cambio de eso, pero la mayor parte de la basura se guarda y creo que se trata realmente de poder. Como acabo, aquí también tenemos símbolos de la industria del cine, por ejemplo, la película Júpiter Ascendín, que fue realizada por los mismos directores que Matrix de los hermanos Wachowski. De hecho, obviamente hay algo en muchas películas, y no solo podemos decir eso, Monroe también lo vio. Y no somos los únicos que vimos algo así. Y si muchos ya lo han visto, independientemente unos de otros, algo debe tener. Solo esto. Tantos guionistas, incluidos los hermanos Wachowski, que por supuesto, siempre discuten el guión y tratan de diseñar la película, etc. Investigó mucho, también para Matrix, por ejemplo, y Júpiter Ascendín, esas son las dos películas más grandes que hicieron, donde realmente investigaron mucho a nivel espiritual. Ella HABLE con acento agudo con monjes, HABLE con acento agudo con personas que estaban muy bien desarrolladas espiritualmente, HABLE con acento agudo con personas que se llamaban a sí mismas iluminadas y pudieron reunir su... Y Júpiter Ascendín también se trata de que esa misma sustancia se recolecte allí porque puedes hacer cualquier cosa con la sustancia. Incluso intercambiaron planetas con él. O sistemas solares. Sí, así es, también puedes verlo. Hicieron una muy buena investigación y hay bastantes cosas. no es fantasía. No, es toda una realidad. En el universo libre y en el plano 4D, en el nivel 4D siempre puedes encontrar extraterrestres comerciando allí con luz. Y este luz también apareció simbólicamente en la película Dunderbüstenplanet. Ah, sí, sí. En la película hay tres casas que están enfrentadas entre sí por un planeta desértico. Y en este planeta desértico existen gusanos gigantes de kilómetros de largo. Y estos gusanos producen algo llamado especia. Y esta especia, simplemente la separan y luego los recolectores la cosechan en el desierto y luego la transportan al almacenamiento y la acumulan allí. Y con esta especia puedes expandir tu conciencia y potenciar naves espaciales. Jaja. Mira uno. Y eso también es una correspondencia simbólica. Porque los guionistas no siempre saben muy bien de qué se trata o no necesariamente tienen la menor idea, pero tienen intuición. Eso significa las ideas, las ideas creativas e intuitivas que le vienen a un guionista. Y yo mismo soy escritor, ya he publicado varios libros, así que también lo sé. Hay momentos en los que realmente no sabes qué hacer a continuación. Y luego, de repente, surgen ideas creativas e intuitivas. También significa inspiración del mundo espiritual a tu cabeza. ¿Correcto? Sí, exactamente. Y esta lujuria también se negocia en el universo libre. Y como dice Shiva, lo alimentan todo, las naves o también pueden expandir su conciencia con él, pueden adquirir habilidades con él y entonces es un tipo de forma de energía que puedes usar y es muy buscada. Pero, ¿quiénes son los mayores productores de luz? Estaba a punto de abordar eso. Lo sé. Los dioses, los reales de todos modos. Sí, los dioses. Y por lo tanto también se comercian planetas. Dicen, aquí tengo un planeta. Bueno, tomemos la Tierra como ejemplo. La Tierra es un planeta con una increíble cantidad de dioses sentados en él, todos los cuales tienen amnesia. Todos ellos no tienen idea de lo que está pasando. La memoria se borra, no pueden recordar nada. Pero siguen siendo los mayores productores de los luz porque tienen mucha, mucha más energía porque provienen de la fuente original. A diferencia de todos los planetas que se han creado en el universo, como la palabra implica, fueron creados. Así que no tienen su propia energía divina, pero tienen esta energía o energía divina. los dioses crearon allí la materia con la ayuda de esta enorme energía divina. Y, por supuesto, estos planetas no pueden producir esta exuberante perse, pero tiene que provenir de seres vivos. Es un término incorrecto, pero tiene que provenir de los dioses, esta energía de seres divinos. Y muchos de nosotros, incluidos los que miramos ahora mismo, bien podríamos ser seres divinos. si no recuerdan sus vidas, si no saben su verdadero nombre, si no saben de dónde vienen, sufren de amnesia. Y, sí, probablemente se estén preguntando cómo se alimenta la producción de piruletas aquí en nuestro planeta. O tal, ve si puedes protegerte de eso o algo así. Y, por supuesto, queremos hablar de eso por un momento, diría yo. y comencemos con cómo se alimentará esto, más o menos. Ya lo mencionamos poco antes, nuestro planeta se basa en la polaridad, todo nuestro sistema de creencias en la dualidad. Y sí, se puede hacer mucho con él. Sí, en cualquier caso. Entonces, para aumentar la producción de placer en un planeta, los conflictos tendrían que ser difundidos por un gobierno invisible. Sí, puedo imaginar que eso suceda aquí también. Sí, también puedo imaginar que esto ha sucedido aquí antes. Sí, tal vez muy actualizado. Y la producción de luz se ve estimulada por el hecho de que hay muchas peleas, mucho resentimiento, luchas de poder, opiniones diferentes, donde la gente casi se tira al cuello porque el otro tiene una opinión diferente. guerras religiosas, guerras religiosas. Oh, Dios, sí, ¿qué crees que se produce allí? Bueno, estas son las guerras más grandes que han prevalecido durante miles de años y aún prevalecen. Incluso eso sí, matando en nombre de un dios o sembrando discordia. Y sí, y nadie es mejor que los demás. quiero decir, la iglesia siempre dice que es pacífica, pero lo que han hecho en el pasado es toda una gama de eventos o acciones que fueron muy, muy violentas. Uno tiene que pensar en los cruzados o en la caza de brujas o en la conquista, etc. etc. Entonces comienza en la era vikinga y antes de eso. Sí, exactamente, la lucha entre los daneses, los vikingos y los ingleses y demás, donde también se giraba un poco la historia y luego se notan todos estos conflictos. perteneces a este grupo y perteneces a este grupo, perteneces a esta nación y perteneces a esta nación, es el mejor caldo de cultivo para conflictos, grupos y países, diferentes idiomas también o diferentes culturas. Una cultura condena a la otra y viceversa. Entonces puede ver que todo esto es realmente material para posibles conflictos. ¿Y dónde empezó entonces? ¿En la creación entre el hombre y la mujer en aquel entonces? Bueno, ya sabes, recuerdas con los Anunnaki entonces creando macho y hembra, lo que produce más discordia que la separación entre macho y hembra. Sí, la lucha de género y en general. Sí, batalla de sexos. Sí, en cualquier caso, los hombres y las mujeres siempre se atraen de alguna manera. Por supuesto, porque se han dividido desde el núcleo en un lado masculino y otro femenino. Y claro, el núcleo quiere volver a existir, por lo que el hombre y la mujer se atraen y tratan de conectarse una y otra vez. Y por supuesto, también hay muchos grupos que crean conflictos entre hombres y mujeres. También puedo explicar por qué Soros creó el feminismo. Sí, correcto, sí, buen ejemplo. Sí o sí, lucha raciales. Sí, mujer, hombre, blanco y negro. Entonces, tú sabes, sabes a lo que nos estamos refiriendo. toda la programación para poder generar conflictos se realiza a través de los medios, por ejemplo, predominantemente a través de los medios y, por lo tanto, automáticamente también a través del pensamiento. Sí, la programación se distribuye por los medios, por el conocimiento general, como dice el refrán. ahí es donde se distribuye la programación. Algunos entonces piensan, ah, soy un hombre negro, tengo que luchar por mis derechos ahora. Luego están los blancos que dicen, ah, tengo que luchar por mis hijos. Y así sigue y sigue y los grupos se pelean entre sí. Y, por supuesto, eso puede conducir a disturbios o ataques. Alguien entra a una tienda con una bomba y todo explota. Verás, siempre se trata de lucha, lucha interior, lucha exterior. Y en este sentido, por supuesto, las personas siempre son manipuladas a través del pensamiento. Sí, pero por suerte tenemos una solución. Sí, y por supuesto que tenemos una solución, la disociación. Y con eso incluso almacenas energía en ti mismo. Correcto, porque de eso se trata. Claro, ustedes siempre son productores de luz en este planeta, en un planeta matriz. No puedes evitarlo, pero puedes mantener o almacenar tu energía a través de la disociación, por así decirlo, y no se libera en ningún otro lugar en este momento. Bueno, cada uno de nosotros los dioses, déjame decirte, en realidad somos dioses que están prevenidos. Indispuesto. Indispuesto, porque todos sufrimos de amnesia y nadie recuerda sus verdaderas habilidades internas de PSI o sus propias habilidades creativas y el productor de los os es, por lo tanto, todo un dios. Es por eso que los planetas son tan codiciados en el universo que tienen dioses como residentes. Y cuantos más dioses tiene un planeta como habitantes, más valioso es el planeta. Porque entonces, por supuesto, la fábrica de luz también está en su punto más alto la mayor eficiencia. Y la única opción que tienes es la disociación, porque la disociación primero nos aleja de nuestra programación, de cómo estamos programados, de nuestras creencias, como dice el refrán, de nuestras convicciones. Porque todos los dioses tienen una cosa en común, porque su poder creativo todavía actúa de manera subconsciente, lo diré ahora. La amnesia solo puede evitar que el dios respectivo pueda acceder conscientemente a sus habilidades. Sin embargo, la habilidad todavía actúa de manera sigilosa o subliminal, por así decirlo. Entonces esto significa que cada dios crea su propia realidad. ¿Quién más? ¿Quién más? Cada uno crea su propia realidad en base a su capacidad creativa. Por supuesto, solo porque la amnesia prevalece y no puedes recordarla, hay muchos problemas. Desafortunadamente, uno no crea conscientemente. Uno no crea conscientemente y por lo tanto no comprende que lo que está en su realidad cotidiana es en sí mismo creado. uno no lo entiende porque uno no es consciente del poder creativo y es por eso que no puedes imaginar que lo creaste todo tú mismo porque no lo entiendes. Y no ve, especialmente también, y no ve. en primer lugar, la disociación asegura que te distancias de tus pensamientos y, por supuesto, de tu programación, de tus creencias, que absolutamente crees que son verdaderas. y a través de la disociación, y a través de la disociación, la energía se retiene, se retiene y esta energía luego se acumula y con la energía de disociación uno puede recuperar el acceso a las habilidades de uno o más bien ver cosas en la vida cotidiana que otros no ven. Puedes activar tu glándula pineal, hacer viajes astrales, soñar lúcidamente. Todo esto es posible con esta energía y por eso se entiende el doble sentido de la producción de luz. En primer lugar, los dioses deben producir luz y en segundo lugar, como piensan tanto y emiten tanta energía durante su vida, no tienen energía suficiente para expandir su conciencia. Entonces, llegados a este punto, me gustaría volver a recomendar el libro de Jonathan. La disociación espiritual es realmente la técnica maestra, nuestra habilidad de superhéroe como dices. Y es cierto por sí solo, si te disocias durante 2,3, 4,5 minutos, ya puedes sentir la energía en tu cuerpo, puedes sentir el cuerpo vibrando desde adentro. Te das cuenta de cómo se recoge y almacena la energía. Si realmente quieres volver a ti mismo, usa la disociación y todas las técnicas y posibilidades y todo lo que puedas pensar se describen en tu libro. por lo tanto, definitivamente vale la pena. Sí, en cualquier caso. Y sí, como dije, puedes usar esta energía tú mismo, por así decirlo. Hasta ahora solo habéis sido productores emitiendo la energía a niveles más altos, al profundo estado profundo o como queráis llamarlo. liberas esta energía y a través de la disociación uno puede aprender a guardar esta energía para sí mismo y almacenarla, por así decirlo. Porque ¿quiénes son los productores? Esos somos nosotros, los dioses de la amnesia, se podría decir. Bueno, dioses, tal vez eso sea un poco siempre suena tan pomposo describirse a uno mismo como Dios. Pero somos seres creadores. Sí, esa es una buena palabra. Seres creadores. Seres creadores que tienen una energía increíble. Pero esa energía se desvía. Y por eso es importante que aprendamos a usar esta energía nosotros mismos para aquellos que aún no están familiarizados con el tema. Recomendamos los libros de Robert Monroe, quien ha escrito mucho sobre la experiencia fuera del cuerpo. De lo contrario, vea la película El ascenso de Júpiter. Allí también se representa simbólicamente con el luz o dún el planeta desierto, como se mencionó. Y de lo contrario solo podemos referirnos a nuestros vídeos. Vídeos sobre la disociación, vídeos sobre la matriz, la trampa de luz. Exactamente, eche un vistazo. Si aún no lo sabe, entonces también comprenderá el contexto más amplio que está teniendo lugar aquí. Porque no estamos solos en el universo y hay innumerables planetas de la matriz, todos los cuales se usan exactamente de la misma manera que nuestro planeta de la matriz. Exactamente. Y como decía, la mayor producción tiene lugar al final de la vida, cuando mueres. y no seríamos matrixers si no dijéramos fuera de matriz. Sí, fuera de matriz, porque entonces esa energía no te la pueden quitar al final de tu vida cuando te vayas. La matriz. Tres formas de salir de la matriz, uno de nuestros vídeos. Échale un vistazo. Así es. Entonces, esperamos que haya entendido el tema de luz de esa manera, pero asumimos firmemente que nuestros espectadores sabrán de inmediato qué se está reproduciendo aquí, qué está pasando aquí. Y esperamos que más y más espectadores vean el panorama general, porque solo podemos publicar un vídeo a la vez, y ese vídeo es una pieza del rompecabezas, y luego publicaremos otro vídeo, otra pieza del rompecabezas. Pero es importante juntar todas esas piezas del rompecabezas y ver el panorama general. Solo entonces puedes ver a través de todo el sistema. Comenzando con la supuesta historia que todos hemos aprendido, abarcando lo que está sucediendo en la Tierra, lo que está sucediendo en los últimos años y lo que está sucediendo ahora. Y además, cómo todo esto tiene que ver con sueños lúcidos, viajes astrales, cómo todo esto tiene que ver con extraterrestres, con ovnis, cómo todo esto tiene que ver con otros planetas, con otros planetas de la matriz, cómo esto tiene que ver con el planos astrales y así sucesivamente. Todo está conectado. Todo. Todo pende de una cuerda y es importante reconocerlo. ¿Y por qué es importante reconocer? Para que podamos salir del juego, incluso mientras estemos vivos, salir de la dualidad para convertirnos en quienes realmente sois. Sí. En pocas palabras. Y tratamos de ayudar a las personas, darles consejos, brindarles técnicas, asegurarnos de que reconozcan y redescubran la disociación como su habilidad de superhéroe y luego, por supuesto, la usen. Y disociación. Adelante amigos y no se desanimen. A la mente se le puede ocurrir algo. Sí, y solo tienes que resistir un poco y todo irá bien. O bien, sí, tienes algo más que decir sobre el apasionante tema de la energía luz, la matriz, los planetas, las naves espaciales que funcionan con ella y qué sé yo. ¿Fábricas luz? En realidad, sí, pero dijiste que el vídeo iba a ser demasiado largo y lo entiendo, por eso nos separamos. No, hemos dicho lo más importante y creo que puedes relacionarte con eso y estoy seguro de que encontraremos todas tus preguntas en los comentarios. Si volvemos a hacer un vídeo en vivo, por supuesto, también puede hacer preguntas. Sí, claro. Como dije, puedes escribir tus preguntas en los comentarios si tienes alguna. De lo contrario, por supuesto, seguiremos haciendo vídeos. Y sí, esperamos verte de nuevo la próxima vez. Esperamos que te hayas divertido y hayas podido llevar algo contigo. Y no te desesperes. Pregunta a Shiva y Jonathan. Hasta la próxima, queridos, cuídense y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!